¡Hola mis queridos Rollers! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente jueves. Mi nombre es Carito para los que son nuevos en este canal, para los que ya llevan un rato aquí. Bienvenidos, me da muchísimo gusto verlos otro jueves en el canal. Oigan, estoy extremadamente feliz, emocionada, contenta, porque llegaron a mis manos algo que ya lleva bastante tiempo esperando. Y de hecho, ustedes lo vieron cuando abrimos juntos la caja de FR Skate. No sé si recuerdan que les mencioné que ellos me mandaron mientras tanto un frame de la marca SEBA Skate, modelo 4D en color rosa, para que yo pudiera usarlo mientras terminaban de hacer las pruebas de calidad, la producción, la distribución, etcétera, de los frames Deluxe V3 Rockers en mi medida que es 2.19. Estos frames ya estaban disponibles a nivel mundial para las ruedas de 76 y 80 milímetros, pero aún no estaban, de hecho ni en el catálogo estaban pensados esta medida, pero ya están aquí, estoy emocionada. Hoy en este canal, este video vamos a hacer los patines, por eso están aquí mis bebés, desnuditos, sin nada aquí abajo, porque los vamos a armar, tal cual ustedes me lo pidieron en ese video, en el unboxing. Si no lo han visto, les voy a dejar aquí arriba la sugerencia para que vayan a verlo, porque está buenísimo. Y bueno, ustedes me pidieron varios cambios, que les gustaría tal color de ruedas, que tal modelo de ruedas, que tales valeros, así que hoy lo vamos a hacer aquí en este canal, así que espero que estén listos y listas para ver todos estos cambios que le vamos a hacer a mis bebés. Y ahora sí, bueno, vamos a comenzar con el video. Ok, mis queridos rollers, vamos a comenzar a armar mis pequeños y preciosos patines. Lo primero que les quiero platicar es acerca de estas bellezas, que son los frames deluxe B3, así se llaman. Estos frames, como pueden ver, ya vienen con sus spacers, lo cual es increíble, porque yo no tenía ni idea de qué espaciadoras les iba a poner, pero bueno, aprovechando que ya vienen, eso da un pequeño alivio. Este diseño de frames es el más ligero que han hecho, de hecho creo que es uno de los más, se pueden ver como delicados, más finitos, que he visto yo personalmente en el mundo roller. He visto otros muchísimo más delgados, pero honestamente, o sea, han sido de otras marcas, la verdad ni siquiera recuerdo qué marca eran, pero por ser tan ligero sacrifican la resistencia y la calidad del aluminio en ese caso. Y pues sí, yo sí he visto varios frames de los que son súper delgaditos, que se les han quebrado a varios rollers, así que cuando yo vi este modelo y vi la aleación de aluminio que tienen, o sea, de verdad que no sacrifican absolutamente nada por el diseño. El aluminio, la aleación de aluminio que tienen es mega resistente, o sea, de verdad que no le afectó en absoluto que tuvieran tantos espacios para que se viera muchísimo más delgado y que, bueno, no es que se vea, lo es. O sea, realmente en varias páginas de internet yo he visto que estos frames los consideran ultra ligeros y de hecho redujeron en esta parte el famosísimo taconcito que le ponían a los patines o a los frames. Aquí viene casi totalmente flat, lo cual es perfecto para que tengas muchísimo más estabilidad y comodidad al momento de patinar o inclusive hacer freestyle slalom, porque este frame no solamente viene en modelo rockering, como es este que yo lo pedí, sino también viene en flat. Solamente que para flat las medidas que tienen son 231 y 243, es decir, para ruedas 76 y 80 milímetros. Y para los que utilizan rockering, que los quieren rockeados, estos frames o estas guías las tienen en 219, 231 y 243. ¿Por qué se tardaron un poquito en sacar estos? Normalmente es porque no hay tanta demanda de unos frames tan pequeños, así que son los últimos que mandan como a prueba de calidad, a producción, a diseño y todo eso. Entonces, sí, pero lo bueno es que ya están aquí en mis manos, están preciosos. No les puedo contar lo ligero que están. El color es totalmente mate, lo cual se me hace súper bonito y muy elegante. En la caja viene una llave allen que está padrísimo. Las ruedas que le vamos a poner a mis bebés van a ser estas de Street Invader. Varios de ustedes me comentaron que querían que le colocara ruedas moradas y otros de ustedes me dijeron que las quería negras. Entonces voy a decidir hacerlo combinado para darles gusto a ambas partes que comentaron que les gustaría que probara estas ruedas. El modelo de las ruedas, ya vieron que me mandaron diferentes tipos de ruedas ahí en el unboxing. Bueno, estas ruedas las escogí Street Invaders porque varios de ustedes también me pidieron un review acerca de ellos. Así que, bueno, o sea, de estas ruedas, este modelo de ruedas de Ferris Kate que son las Street Invaders. Así que, pues vamos a matar dos pájaros en tiro. Vamos a colocarlas para probar estos frames. Y aprovechando después, les voy a hacer un review de qué opino yo acerca de este modelo de ruedas que antes eran la gama más alta de dura esa y de poliuretano en Ferris Kate. Pero ahora llegaron al mercado, llegaron a la marca, las nuevas ruedas que se llaman MPC Freestyle by Sebastian D'Affar, que son unas ruedas súper, súper locas. De hecho, tienen una gruesa extra firme. Entonces, este, sí, son esas las que tienen la gama más alta. Después siguen estas de Street Invaders. Creo que después les siguen las Records y por último las King. Así que si ustedes quieren un review acerca de las súper ruedas que están volviendo un loco al mundo roller, este, déjenmelo aquí abajo en los comentarios y con todo el gusto del mundo les hago un review acerca de estas ruedas que, de verdad, son una locura. Pero bueno, entonces vamos a colocarle estas Street Invaders y también le vamos a colocar estos valeros que venían en un tubito, pero yo creí que era más fácil ponerlos en una bolsita. No funcionó. Está más complicado sacarlos así, pero bueno. Este, estos valeros son unos ILQ9 Pro Slalom de FR Skate. Son mis favoritos porque son súper ligeros, muy rápidos y tienen un lubricante que a mí, en lo personal, me encanta. Así que vamos a ponerle estos y nada, vamos a ponerle manos a la obra a estas bellezas y comenzar. Ok, lo primero que voy a hacer, voy a amarrarme un poquito mi cabello porque si no, no voy a ver nada. Ok, lista. Vamos a empezar con el patín diestro. Normalmente viene en esta parte, si es L de left, izquierdo o R de right, derecho. Y ya voy a comenzar, así que venga la cámara rápida. Y ya voy a comenzar, así que venga la cámara rápida. Y ya voy a comenzar, así que venga la cámara rápida. Y ya voy a comenzar. Y ya voy a comenzar, así que venga la cámara rápida. Y ya tenemos los patines listos Se ven preciosos La verdad están más ligeros de lo que estaban normalmente Pues no nos podemos quedar así Están de acuerdo Vamos a probarlos Chicos ya estamos aquí Donde normalmente entreno Estamos con mis bebés de este lado Oigan les quiero pedir una disculpa Porque me cambié de outfit No sé si lo notaron Y esto fue porque comí antes de venir a grabar acá Y se ensució la playera Bueno la ensucie Ya saben que soy un poquito de desastre Pero bueno No pasa nada Nada más me cambié un poquito de look Ahora sí vamos a ponernos los patines Pero antes es súper importante calentar Así que voy a calentar Y ahorita me pongo los patines ¿Ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan están increíbles Lo siento que no pude grabar mucho Pero es que llegaron personas A utilizar la cancha ¡Ay Dios santo! No sé si los estoy enfocando bien ¡Ay! ¡Listo! Bueno como les estaba diciendo No pude grabar mucho Porque llegaron personas a utilizar La cancha donde entreno Sí desafortunadamente en mi país No hay como un lugar donde podamos entrenar Bien bien Pero no inventen Estoy impresionada Uno con el peso de los frames Y de hecho me tropecé como un par de veces Porque está muy flat O sea cuando estaba sacando Estoy súper emocionada ¿Verdad? Cuando estaba sacando talón O sea fue súper fácil levantarlo No sé si es por el peso O porque cambié como de ruedas También afecta mucho ¡Híjole! Las ruedas también ¡Qué onda! Son otro rollo Estoy súper contenta Chicos tienen que probarlos De verdad es una locura Los frames me encantaron Son súper ligeros Y es muy cierto que Al disminuir el tacón que tienen en el talón Estos frames Se hacen muchísimo más estables Y muchísimo más cómodos Cuando estás haciendo freestyle slalom Estoy impactada Muy emocionada Ya quiero entrenar También se ve un poquito nublado Porque en teoría Hay contingencia ambiental en mi país Así que pues nada más salí un ratito Para poder enseñarles Cómo es que me veía O sea de repente Iba como un poquito seria Al momento de estar grabando Como muy concentrada En que si la cámara se veía bien Que estaba un poquito nublado Etcétera Pero al momento de que me puse los patines Bueno esto es normal Que nada me pongo los patines Y ya traigo la sonrisa de oreja a oreja Pero al sentir estos frames Fue como de wow O sea Si pueden hacer cosas muchísimo Más rápido Y muy padres Con estos frames Así que estoy encantada Estoy muy muy feliz Muchísimas gracias a FR Skates Por este obsequio Wow Estoy impactada Pero bueno Mis queridos rollers Esto ha sido todo por el video de hoy Ustedes cuéntenme Pero bueno Mis queridos rollers Espero que les haya gustado Bastante este video Cuéntenme aquí abajo En los comentarios Qué tal les pareció Esta configuración de color Si les gustó Si no les gustó Si preferirían Como otra combinación Déjenmela aquí abajo En los comentarios Recuerden que si quieren saber Acerca de estos accesorios En donde los podrían comprar Y eso Encontré una página web Que es oficial Y es directamente Con estas marcas Así que se las dejo Aquí abajo En la descripción Y es para cualquier país Así que está súper cool Este Se las dejo Allá abajo En la descripción No olviden Suscribirse Darle like al video Compartirlo con todos Sus amigos Les mando un beso enorme Que tengan un excelente día Nos vemos la próxima semana Mua 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 Mua